Lo ven aquí y es en la décima categoría que Enzo Takacho está jugando el abierto de Wimbledon, en donde Marcos Benítez, la cancha número 3 de Pascotennis, en esta jornada del 23 de julio, día sábado, ya sin tanto frío como nos atacó la semana pasada, ahora con tenis, en el mejor nivel de la décima, donde está parado nuestro amigo Takacho. Saca muy buen drive, cruzado, a veces la regularidad ayuda un poco en esta categoría, principalmente donde ese es el primer condimento, o la primer variable que cuesta ver, pero necesito de una sola pelota, una devolución bien ejecutada, y así Takacho pone el pie en el acelerador para tratar de pasar a la segunda ronda de este Grand Slam. Intenta buscar eso, buscar la definición pronta, como le pasó en el punto anterior, y ahora, pago con un error. Bueno, uno de dos, más bien sería uno de tres, ¿no? uno bueno, dos malos, se apresura, Takacho quiere cerrar en el tramo corto del partido, y eso a veces se dificulta. así que todavía hay un poco de aire, todavía respira el amigo Takacho, que tiene chances de ganar, tiene chances de meterse en la segunda ronda del Grand Slam, Wimbledon que cae sin pasto, pero con la misma esencia, con las mismas ganas de jugar, con las mismas emociones que se vive a nivel profesional, vos lo vivís como amateur, aquí en las canchas de Pascotennis, así como las de Obras y de teléfonos, o, quien dice también, como las de Cari Ló Tennis Club, que el próximo 2 de septiembre nos tendrá jugando la Copa Kirchon, con todos los jugadores hospedándose en el Cumulado Resort, y si de última no te les ganas de esta Cari Ló, no te quedes afuera el 19 de agosto del Metro, Metro Primavera, que promete ser una revolución. Muy buena repercusión respecto de los premios, se llevan los primeros 4 de cada categoría, premios, hay estadías en Cari Ló, hay raquetas de tenis, hay relojes de Baires Tempo, y además, y además, y además de todo, o sea, clases en la World Tennis Club, horas de tenis, perdón, los héroes de Wilson, bueno, una propuesta realmente excelente para que disfrutes durante agosto, durante septiembre, sumado a los torneos regulares, ¿no? No se queden afuera, que hay que seguir en ritmo, hay que entrar al Master, y con estos últimos comentarios, vamos a ver la última recepción de saque de Takacho, y vamos a salir de la cancha 3, en Pasco, aquí, para hacer filo tenis, hoy, con ustedes, Leandro Churay.